Mañana aprobaremos en el Consejo de Gobierno el nuevo decreto que regula el reglamento del sector del taxi y que hemos conseguido que ese texto cuente con un amplio acuerdo, consenso. Ha sido aprobado en la Mesa del Taxi por unanimidad y con todos los informes preceptivos, también el del Consejo Consultivo. Luego estamos de enhorabuena dos años después y una década después por poder facilitar esta norma que va a suponer una oportunidad para recontratar a piezo cerrado, para poder utilizar, emplear el taxi compartido, entre otros muchos aspectos que eran necesarios incorporar en la norma para que el sector del taxi lo pudiera aplicar y lo pudiera prestar. O a partir de mañana estará vigente esta nueva norma, el nuevo reglamento que va a ser beneficioso en un momento complicado para el sector del taxi. Y nuestro compromiso es seguir trabajando juntos. Cuando se trabaja juntos, de la mano, podemos seguir incorporando mejoras y podemos seguir avanzando. Ese es el propósito del Gobierno de la Junta de Andalucía, con diálogo y con esfuerzo, seguir avanzando para que el sector del taxi, que tiene una vital importancia en el conjunto de Andalucía, sea competitivo y preste el mejor de los servicios en beneficio de los andaluces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!